qué es esto es un supositorio pero sabréis colocarlo correctamente atender abrimos el supositorio veremos que tiene una forma en punta y otra forma plana hay que introducirlo por la parte plana porque la parte de punta nos va a valer para que el culete lo empuje mejor hacia dentro lo metemos por la parte plana esperamos 23 segundillos y en el caso del niño apretaremos un poco los cachetes del culete para que se quede mejor es una recomendación del consejo general de enfermería